¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nos metemos momento de literatura pura y dura en el programa. Eugenia Sicabo es además secretaria de redacción, ¿es el cargo? Es consejera editorial de la revista La Mujer de mi Vida. Que recomiendo un montón, especialmente este número. Y elige libros que debieran estar puestos como una batea en las librerías. Por ejemplo, en este caso... En este caso voy a recomendar, por un lado, Hijos de los Hombres, de P.D. James. Hijos de los Hombres empieza con una especulación. ¿Qué pasaría si la raza humana queda infértil? O sea, si ninguna mujer queda más embarazada. Y entonces arranca en un futuro bastante cercano, en el 2025. En donde, hace 25 años que nació el último hombre. Que curiosamente es argentino, aunque la autora es... El último hombre es argentino. El último hombre es argentino, nacido en Buenos Aires. ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo será el nuevo mundo? Si el último hombre es un porteño. No solo argentino, sino un porteño. Y bueno, la novela transcurre en una Inglaterra bajo el dominio de un dictador. Es un mundo apocalíptico. Es un mundo donde ya no hay plazas, donde ya no hay escuelas, donde no hay niños. Donde las voces de los niños dejaron de sonar. Y hay una suerte de rebelión, porque este dictador en Inglaterra trata de frenar como a hordas de inmigrantes. Y dentro de estas hordas de inmigrantes hay una mujer que podría ser una esperanza. La novela fue llevada al cine, que en parte esta batea son novelas apocalípticas que fueron llevadas al cine. Sí, está muy bien llevada al cine. La llevó al cine Alfonso Cuarón, que es el director de Y tu mamá también. Y está Clive Owen y Julianne Moore. Y la verdad que está muy bien como peli. A mí siempre me gusta más leer primero los libros. Digo, hay algo de la imaginación que la imagen... Aprovecho que Eduardo se quedó jeando el regalo Cuarón. ¿Tu hijo produjo algo de él o estoy equivocado? Si estoy equivocado no pasa nada. ¿Me equivoqué? No lo sé. O sea, sigo todas las películas, pero no... Lo vamos a averiguar y lo vamos a aclarar el lunes. El hijo de Eduardo es un gran productor de cine, muy anclado en el cine latinoamericano que compra el mundo. Entonces, me parecía que había un parentesco en una de las películas, pero no estaba seguro. Eugenia, segundo libro, libro que plantea un apocalipsis que pasaron al cine. La carretera, de Cormac McCarthy. Ah, no es el de Julio Iglesias. No, no es el de Julio Iglesias. Bueno, hay que aclarar, la gente conoce el de Julio Iglesias. El argumento de este libro se puede resumir en una frase. Es en un Estados Unidos desbastado, un hombre y su niño pequeño tratan de sobrevivir en una carretera. Y tratan de sobrevivir buscando comida de la basura y tratan de sobrevivir, además de otras personas que básicamente intentan matarlos para comérselos. Es un nivel de devastación en donde los pocos hombres que quedan sobre las fadas de la tierra ya practican el canibalismo. Y está contado de una manera muy seca, muy dura, casi que los diálogos son de muy pocas palabras entre este padre y el hijo. Y sobre todo hay una frase, en un momento el hijo le pregunta al padre, y a ellos nosotros no los vamos a comer, ¿no? Y él le dice, no, vale. Esto es una traducción de esas españolas. Españolas. El primero, Hijos de los Hombres. El segundo, La carretera. La carretera que fue llevada al cine también con Vigo Mortensen la protagonizó. Sí, esa sí la vi. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, y por último, y por último antes de despedirnos, ustedes saben que tenemos un recomendado que acordamos los dos. Este es el nuestro. Yo lo leí. Se los ponemos. Este es el nuestro. Yo lo leí en la adolescencia y curiosamente los dos ejemplares del libro que recomendamos que tenemos eran de nuestras respectivas madres. Exactamente. Este es el que actualmente se encuentra. ¿Por qué vale leer todavía La naranja mecánica? La naranja mecánica, primero contemos un poco para quien no sabe la historia, es la historia de una pandilla. Dice que sí. ¿Constantinia, prueba? La naranja mecánica, sí, claro. Me encanta. Es un súper clásico. Es una pandilla de jóvenes extremadamente violentos que viven cometiendo asaltos, violaciones y demás, hasta que uno de ellos es atrapado y el gobierno le aplica un plan piloto que es que lo deja libre pero con un dispositivo que hace que cada vez que tiene un impulso violento hay algo en el cuerpo que lo siente y no puede ejercer esa violencia, hay un dolor que lo paraliza. Que puede ser leído como una metáfora de la sociedad de control, de cómo se maneja la delincuencia, pero también es un manifiesto estético porque creó un lenguaje este libro. Bueno, al final viene con un diccionario de palabras que a uno al principio le cuesta bastante leerlo porque realmente inventa un lenguaje y una vez que uno avanza en la lectura casi que aprendió un nuevo idioma, ¿no? Es como algo muy curioso. Este también tiene una adaptación... Yo tengo más al recuerdo de la sensación de haberlo leído que del texto. Es muy fuerte leerlo en la adolescencia y está buenísimo para leerlo. Abre la cabeza muy, muy, muy fuerte. Este tuvo una adaptación cinematográfica a cargo de Stanley Kubrick que es casi tan buena como el libro. Es uno de los pocos libros que uno no sabe qué primero recomendar. Para los que les gusta Stanley Kubrick, pero eso es otro debate. La película es tremenda. Y hay algo muy lindo de este libro que es que preescolarización tiene mis garabatos al final. Así que es un libro que quiero mucho, que era de mi madre. Y es lindo también esto de la literatura, ¿no? Encontrar como las huellas que va dejando la vida en estos libros. El soporte del libro tiene algo que, en ese sentido, se parece quizás a lo que explicaba Constantini. Frente, digo, del mismo modo que frente a una obra tenés una sensación y frente a una foto de un libro otra, el libro, papel, ejemplar, tiene una cosita que está buenísima. Hay una cosa de aura benjaminiana que tienen, ¿no? Claro, y vos haces un programa especial sobre Benjamín la semana que viene para entender el chiste. Gracias, Eugenia. De nada, Gerardo. El lunes volvemos a lo nuestro, la diaria, la política, la actualidad, lo que sucede. Los viernes, en cambio, nos relajamos y tratamos de charlar sobre esto que nos gusta, compartir el entusiasmo que nos genera, no la literatura en general, sino algunos libros. Gracias. Ahora se quedan con el mejor resumen periodístico de La Medianoche. Lo conduce Adrián Norega. Gracias.